y qué onda señores cómo están espero se están pasando bien y bienvenidos a mi canal les saluda amigos ripper kills y les trago un nuevo vídeo sobre unos drops que estarán regalando este próximo fin de semana en la hello world championship del 13 al 15 de octubre del viernes al domingo así que si quieren saber los dos que estarán arrojando les implico que se quede en el vídeo comenzamos y bueno ya estamos aquí en los dos que estarán arrojando ya lo revelaron así que estarán dando estos tres armor cutting que también aquí en pantalla y para obtenerlos tendrás que hacer lo siguiente para obtener por ejemplo para el mar 5 y el rechaza para obtener estos dos que están viendo aquí en pantalla que es el cosmic nexus y el smell bringer están disponibles del 13 al 15 para el mar 5 y el rechaza ambos estarán tendrás que ver la transmisión por tres horas y para obtener el puro coaching de smell bringer para el núcleo quimera tendrás que ver la transmisión por tres horas pero a los que streamers ok ojo ahí chavos y para el sábado 14 al 15 domingo 15 para el núcleo lloro y hazmat ambos coatings para poder ver la transmisión igual por tres horas y para obtener el otro coaching el cosmic nexus para el núcleo quimera tendrás que es también la transmisión por tres horas a los que streamers valen y para el domingo 15 estarán dando para el núcleo mirage y el legal strike y el marc 7 los ambos coachings el cosmic nexus y el smith bringer estarán dando también los los coaching viendo la transmisión también y por último para bueno ese mismo domingo ya viendo la gran final estarán regalando ese coaching que es el loyal opposition este coaching es simplemente viéndolo el domingo a las a la gran final exactamente en la actualmente comienza la gran final estarán activando este drop para este coaching para el marc 7 que está muy chido lo hace bastante bien así que bueno es lo que tienes que hacer así que no olviden que tienen su cuenta linkeada de twitch a través de la página de hello waypoint y bueno pues no se pierdan la transmisión para que obtengan sus drops y bueno pues ya saben si les gustó el vídeo dejen su manita su pulgar arriba dejen su like compártelo y suscríbete si eres nuevo activa la campana y nos vemos en el próximo vídeo chavos cuídense bye